Porque que hubiera un gobierno con Podemos, eso era un disparate absoluto. Y honestamente, estoy agradecido a Sánchez que no haya llegado a un acuerdo con... Vamos, que se haya negado a meter a Podemos en el gobierno. Podía ser presidente y no ha querido serlo. Y eso es una de las pocas cosas que quizá le podemos agradecer al señor Sánchez. Gracias, señor Sánchez. Respecto a lo que habéis comentado de mi partido. Bueno, ya sabéis cuál es mi opinión, lo he dicho aquí muchas veces.